Estamos en comunicación telefónica con un importante funcionario de la Municipalidad de Salta, me refiero al Secretario de Ambiente, el Ingeniero Federico Casas. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Macarena Aliasi, Pablo Martearena, Alejandro Parada, los saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Macarena, Pablo y Alejandro. Bien, bueno, Ingeniero, hemos pasado un fin de semana de bastantes decepciones, de bastantes malos tragos, como salteños. El viernes salimos a recorrer las calles de nuestro microcentro y a pesar de las multas que en la mayoría de los comercios ya son reiteradas, hemos visto nuevamente el pésimo accionar de los comerciantes y del ciudadano en general, porque no se ha cumplido la normativa de no sacar la basura. Decíamos al principio de este programa, da vergüenza ajena ver cómo los propios salteños no cuidamos nuestra ciudad y la imagen que hemos proyectado ese viernes con la cantidad de turismo que había en nuestra ciudad, que fue una imagen bastante catastrófica. Y no solamente imagen, quienes recorrimos las calles era imagen y olor. Sabemos que se han labrado multas, pero entendemos también que hay un engranaje que está fallando, porque las multas son ya a comercios que la han recibido en anteriores ocasiones y aparentemente no están entendiendo cómo debemos accionar, inclusive los vecinos. ¿Cuál es el análisis que merece Ingeniero? Bueno, muy claro el comentario y creo que sí, que es una lástima que a pesar de todas las notificaciones formales a través de distintas cámaras como la de turismo, la misma cámara de comercio, los medios de prensa oficiales de la municipalidad, el gran aporte que hacen ustedes, los medios radiales, los medios televisivos, las redes sociales, en fin, en el siglo XXI el mundo de las comunicaciones, entendemos que la información ha llegado a todos. Entendemos además que se trata de cuatro días al año y que siempre hay que reiterarlo, que no tenemos el servicio de recolección por una cuestión del feriado y por una cuestión de que por la familia que trabaja en esta actividad, o las personas que trabajan en esta actividad pasan ese día con sus familias. ¿Qué son? Es el Viernes Santo, el Día del Trabajador, estamos a dos semanas de esa fecha, Navidad, 25 de diciembre y la celebración de Año Nuevo el primero de enero. Y lamentablemente, como mencionas, es una zona del microcentro donde, que siendo el corazón de la ciudad y con el agravante que en el Viernes Santo, como es forma parte de una serie de asuetos administrativos o de días no laborables de toda la festividad en el país, tenemos mucha afluencia de turistas. Entonces, ese es el principal agravante que claramente mencionas, que además de tener la ciudad en pésimas condiciones, la observan muchos visitantes que vienen justamente a disfrutar de los paisajes, de la calidad de la gente, o de la calidez de la gente del norte. Es una lástima. Nosotros hemos hecho inspecciones, hemos hecho multas, hemos labrado infracciones. El mismo día viernes, aquellos comercios que estaban trabajando, incluso con mayor intensidad el día sábado, debemos haber llegado cerca de las 93 o 92 infracciones aplicadas. Pero entendemos que esto tiene que mejorar. Como bien mencionas, hay un engranaje que hay que accionar. Hoy tuve una reunión con los miembros del Tribunal de Falta para acelerar los procesos administrativos de aplicación y de cumplimiento efectivo de las sanciones, para que la sanción sea, cuando se observen casos de reincidencia o casos crónicos, porque ya vienen de todos los años, prácticamente son los mismos comercios los que incumplen la norma, que se avance en la mayor, en la severidad de la multa. Y también, ¿por qué no?, ya tener una reunión con miembros del Consejo Deliberante, para ver también cómo podemos hacer que este tema sea más disuasivo. Tenemos previsto en la semana juntarnos con miembros de la Cámara de Comercio, con miembros de la Cámara de Turismo, porque dentro de dos semanas, nuevamente tenemos un feriado largo, con la festividad del Día del Trabajador. Correcto. Se estima que también va a haber una afluencia de turistas, quizás no tanto como la de Semana Santa, pero el Salta en particular y el Norte en general es un punto muy visitado en esta época, el año por habitantes de este país e incluso por extranjeros. Entonces, queremos ver, profundizar aún más las comunicaciones, visitar a los comerciantes, apelar al criterio y a los buenos hábitos ambientales para que colaboremos entre todos con la presentación de la ciudad en ese día. Y por otro lado, obviamente, avanzar con la severidad en cuanto a las infracciones, en cuanto al pago de las multas. A ver, ingeniero, esto es una cuestión muy simple, ¿no? Cada acción tiene su reacción y cada ciudadano o cada comerciante que ha alterado la normativa de no sacar la basura, como usted lo dijo y bien hecho, fueron multados. Ahora, aparentemente, la multa es muy fácil de pagar porque hablamos la mayoría de grandes comercios y lo digo por experiencia propia porque ese día salí como MDB, como cronista, a recorrer y abrir las bolsas de basura de los comercios y las cajas para detectar algunos de ellos. Y son comercios que tienen, tienen el poder económico para poder pagar la multa. La pregunta sería, ya en vez de multar, ¿no podríamos hacer algo un poco más extremo? ¿Cómo, por ejemplo, clausurar el comercio durante X cantidad de días? Macarena, has tocado un tema que justamente lo hemos conversado con miembros del Tribunal de Falta y bueno, ahora resta reunirme con gente del Consejo Deliberante o concejales para, bueno, ver cómo podemos, gente de la Procuración, también de la Municipalidad, del Ejecutivo y obviamente con la anuencia del Intendente y del Jefe de Gabinete para ver cómo podemos trabajar este tema. Una de las alternativas que se conversó justamente en la charla de hoy es esta cuestión de la severidad de la multa, tanto desde el punto de vista económico como también otro tipo de sanción como la que mencionas, ¿no? Deber de avanzar en algunos casos reiterativos y crónicos con alguna clausura. Pero bueno, para ello hay que tener el sustento legal, para ello hay que tener la ordenanza y, digamos, las reglamentaciones correspondientes que hoy por hoy la ciudad de Salta no las cuenta. Bien, estamos tocando básicamente el punto del comerciante. Ahora, en el recorrido que hicimos el viernes, un recorrido de 15 cuadras, no más, es así, ¿no, Nani? Vos que estabas al tanto. Unas 15 cuadras nos ha llevado recorrer aproximadamente dos horas. Unas 15 cuadras, dos horas, porque cada medio metro teníamos un microbasural. No solamente de los comercios, sino también de los particulares en la puerta de su casa o en el canastito donde se puede dejar la basura, que no se podía dejar la basura. La multa a los vecinos es aplicable, se está tratando, ¿cómo se va a manejar con respecto al particular? Que de repente es la basura que más contamina, porque el comercio, según lo que pudimos revisar, la mayoría son papeles, bolsas, cartones, precintos de las cajas donde les llega la mercadería. Pero en cambio el particular sacó en sus bolsas de basura, pañales, restos de comida, frutas podridas. Era un olor nauseabundo, que en un momento yo le pedí a mi productora, por favor, mandame guantes de látex, porque ya no puedo abrir una bolsa más, el estómago no me da. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Al particular se le va a aplicar alguna multa? ¿Cómo se va a tratar este tema? Al particular tiene la ordenanza vigente donde se aplica una sanción económica cuando imprigen la normativa. En el caso de los particulares se trata de una aplicación económica que va desde, para que tengamos una idea, de acuerdo a la ordenanza vigente, comienza haciendo 1.800 pesos hasta los 3.600 pesos. De acuerdo, siempre y cuando no se demuestre que hay reincidencia o algún daño ambiental más severo, ¿no? Por lo general estamos hablando de su número y sí se aplica, pero de las inspecciones que nosotros hicimos quizás en el área del centro que me menciona, 10, 15 cuadras a la redonda de la plaza, tomando como centro la plaza, era observable incumplimiento. Pero debo destacar que en otros sectores de la ciudad, como en los barrios, estuvimos en Escalabrín y Ortiz, estuvimos en la zona norte, en Ciudad de Milagro, los inspectores fueron por otros barrios de la zona oeste, en Barro Autódromo, y la verdad que los vecinos eran muy pocos los casos de los cuales se habían sacado los residuos a la calle. Sí, sí, sí. La gran mayoría también atribuibles a comercio, a pequeños comercios de los kioscos de la zona, pero en particular, por lo general, y en términos generales, acata esta normativa. Sí, de hecho, nosotros hemos hecho el mismo recorrido por diferentes zonas de nuestra ciudad, en lugares alejados, lo que es la entrada a la ciudad de Salta, la zona del portesuelo. Estuvimos allí también con nuestras cámaras, cada uno haciendo la cobertura correspondiente, y también destacamos esto, en esos lugares los vecinos fueron más atinados atinados y responsables. Pero además, entiendo yo que hay un uso y costumbre. Imagínense que nosotros tenemos en la ciudad de Salta un servicio de recolección diaria de lunes a sábado, o sea, seis veces por semana usted tiene el camión recolector que le retira los residuos a la puerta de su casa. Correcto. El único día que no va es el domingo, que es el sábado a la noche, en el caso de los que tienen el retiro nocturno, o el domingo a la mañana. Entonces, el vecino sabe que el sábado a la tarde ya no puede sacar su basura, sino que esperar hasta el domingo a la noche, o esperar hasta el lunes a la mañana según cuál sea su frecuencia, cuál sea el horario en que se produce esta estividad. En el caso del centro, el servicio de recolección es de todos los días. La ciudad de Salta cuenta con un servicio de lunes a lunes. Quizás eso hace que no tengan la práctica de guardarla una vez a la semana como sí tienen los vecinos. El otro punto que estamos analizando, justamente en las charlas que tuvimos con la Cámara de Turismo previa a la celebración del Viernes Santo, y ahora seguramente lo vamos a volver a tocar este tema, porque la gente que ya tiene acostumbrada a que un día a la semana carece del servicio, es una cuestión de descanso del personal o de los trabajadores de esta actividad, no cumple mucho más la norma que aquellos que, como en la zona del microcentro, están acostumbrados a tener el beneficio de tener el servicio de todos los días. Sí, seguramente, seguramente. Es algo que también hemos remarcado nosotros. De hecho, ese día todos nos calzamos los guantes, las botas y el chaleco de inspectores y salimos a recorrer. Ahora, qué feo, ¿no? Porque un día antes estuvimos hablando también con los vecinos y con los comerciantes y preguntándoles, ustedes saben que no hay que sacar, sí, sí, no hay que sacar, y la palabra no se cumple. Qué triste cuando uno da una palabra y esa palabra luego no se cumple. Y a los hechos me remito, el viernes alta era una pésima imagen para el turismo. Pablo Martarena queda en línea con ustedes, ingeniero. Muchísimas gracias. Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Felices Pascua, no tuve tiempo de decírtelo personalmente. Pero, Fede, vos sabés que estamos, es verdad lo que hicimos, nosotros laburamos el fin de semana viendo un poco el cumplimiento. Y nos llamó la atención, a ver, dos están, la tenemos grabada. Dos puntos especiales. En la calle Alverde entre San Martín y Mendoza hay una clínica donde había tirado residuos patógenos. En la calle. ¿Lo que toqué yo? Sí, señora. Lo que yo abrí la caja y saqué con la mano. En la esquina de Petronal Verde y Alvarado. Sí. Están las bolsas de basura de la farmacia Pharmacity. Y de la mercería y del negocio de deportes. Estamos hablando de dos puntos increíblemente que manejan salud pública, que saben de qué se trata. Porque de última la mercería, qué sé yo, la tiraron porque no le importó. Pero hablamos de una farmacia, hablamos de una clínica, que saben que ese tipo de cosas no se pueden tirar a la calle. Un día cuando no se reconecta. Bueno, habría que analizar los tipos de residuos. No tengo seque. Por ejemplo, la cadena de farmacias que mencionan, nosotros los inspectores habían inferido o habían, tal cual como menciona Macarena, ese es el procedimiento. Abrir y escarbar en las bolsas para ver, detectar, ya sea en el packaging, o ya sea en los tickets, o en el tipo de, o las impresiones que tienen los papeles, a qué comercio o a qué empresa o el origen, digamos, de residuos. Todos tenemos los registros que nos pasamos cuando los pidan. Están en nuestro Facebook, en MDB y en Macarena, alias, están ahí, Pablo. Sí, y justamente en el caso de la cadena de la farmacia, también a mí me mandaron los inspectores varias fotografías al respecto. Pero se observaba que era un residuo de tipo inorgánico, de tipo de papel, de tipo de bolsa, en fin, no, al menos no, en la notificación que leí, no se observaba algún tipo de algún residuo patógeno, algún residuo... En la cuadra de la calle Alverde había residuos con vendaje con sangre y demás. Sí, sí, sí. O sea, que es un despropósito, claro, se fue de mambo, como dice. No se puede ni siquiera sacar ni ese día ni cualquier día, porque ese tipo de residuos tiene un tratamiento especial que se hacen con dos empresas que funcionan en la ciudad, son las que se encargan de inertizarlo y de transformarlo en un residuo común. Eso es una falta muy grave, porque vuelvo a insistir, ese tipo de residuos no se debe sacar ni ese, ni el viernesanto, ni ningún día de la semana, sino tienen que tener un servicio diferenciado y especial, tal cual tenemos nosotros, por ejemplo, en la Dirección de Bienestar Animal, donde se practican cirugías o algunas actividades clínicas con los animales, y obviamente es un servicio totalmente diferenciado. En este caso es un tema muy grave lo que menciona, que bueno, vamos a consultar con los inspectores al respecto, a ver si tienen alguna notificación o algún acta labrada en este tema. En esa cuadra. Te hago otra pregunta, después de todo el camino que hicieron para Pascua en el Cerro San Menor, ¿qué condiciones quedó? En el Cerro San Menor hicimos un trabajo muy intenso de preparación. Durante la jornada también tuvimos inspectores recomendándole a todos los vendedores que se acercan con motivo de esta efectividad a ofrecer su mercadería, en algunos casos muchas cuestiones de alimentos regionales, muy comunes en esta época, y les pedimos que guarden en la mejor manera la higiene del sector. Y la respuesta fue bastante positiva, nunca podemos estar conformes, porque bueno, siempre hay, nos faltan muchas costumbres, nos faltan muchas culturas ambientales a todos los salteños, ¿no? Pero debo reconocer que comparado con el año pasado fue mucho menor el estado en que lo dejaron, y obviamente el sábado a primera hora nosotros teníamos un esquema armado con los guardaparques, que dependen de la Secretaría de Ambiente y otro refuerzo proveniente de la subsecretaría de Provención y Emergencia y otro personal de Espacio Verde asignado a este tema, y que bueno, procedimos a la limpieza durante el sábado a la mañana, de manera tal que la presentación del cerdo también muy visitado el viernes santo y los días posteriores estén en las condiciones adecuadas. Es una lástima que un día, como Pascua y demás, la gente que puede estar disfrutando con su familia, como los inspectores, tenga que estar en la calle laburando por toda la desidia de otra gente que vive en Salta, y que no va a se laburar, lamentablemente, pero ellos harían que no haya nadie y que aparezca en la ciudad medianamente en orden. Gente que se dedica a jugar con las reglas, a jugar con lo que uno dice que hay que hacer, a jugar con la gente, así de simple, ¿no? Ahí me quería detener un poco, Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Parada lo habla. Sí, ¿qué tal, Alejandro? A lo que también quería, o sea, digamos, aportar en lo que es información, porque yo también estuve recorriendo, como decía, la periferia, casualmente el barrio Solidaridad, el barrio Pinares, para la zona sudeste de la ciudad, y me dio mucha sorpresa, porque casualmente siempre hay micros basurales, ¿no? Y los asentamientos y todo eso, pero había mucho menos basura que en el centro de la ciudad, eso por un lado, ¿no? La gente... También tenemos la misma percepción y es la información que también me confirma varios inspectores, eso justamente es lo que estábamos con Macarena al inicio de la entidad, ¿no? Lo que... lo que... estaría... bueno, yo le quería hacerle una consulta, una pregunta. Los permisionarios o las personas que ocupan estos espacios, como por ejemplo, el balcón del portesuelo, ¿no? Ese lugar, ese lugar que es un ícono de la ciudad, donde todos los turistas van y se sacan fotos con la vista de la ciudad, donde funciona allí una confitería, donde van todos a estacionar y van a sacarse fotos y también a escuchar música y bueno, ¿no? Y la fábrica de bebés, como dice usted. Y sí, la fábrica de bebés. En las escalinatas que descienden hacia el cementerio de la Santa Cruz, realmente hay un árbol ahí que está debajo del balcón del portesuelo, que parece árbol de Navidad, está decorado con todo tipo de elementos de basura. ¿Buraduras? Sí, exactamente, que revolean para abajo los que van a tomar bebidas o los que van inclusive a consumir a la confitería. Y los que evitaron fabricar bebés. A los permisionarios esos, o sea, a las personas que explotan eso, ¿no les exigen de que en el perímetro lo mantengan por lo menos, colaboren con la municipalidad en hacer el mantenimiento de limpieza por lo menos? No, eso sí, no solo se lo exige, sino también, al igual que en el otro caso de los comercios, como se tratan de concesiones, digamos, tienen un régimen mucho más estricto. Nosotros, cuando procedimos, apenas asumido a la limpieza, por ejemplo, de ese parque que menciona que es el parque Los Lapachos, que estaba bastante abandonado, bueno, se recuperó, se lo limpió, se recuperaron muchos tramos de calineta que estaban tapadas por malezas de hace muchos años, justamente tuvimos reuniones con el, personalmente me reuní con el concesionario y se acordó un esquema de limpieza y que, obviamente, la necesidad de tener con este espacio en buenas condiciones. Lo que seguramente está pasando, de todas maneras, nunca está de más reforzar e intensificar los controles, pero lo que está pasando es que los visitantes que concurren, sobre todo jóvenes, en horas de la noche o a primera hora de la madrugada, por lo general, como se trata de un lugar de concentración, bueno, son los que, no digo siempre, pero en la mayoría de los casos son los que generan esta situación, que hacen que, semanalmente, tengamos que mandar unas cuadrillas a hacer una limpieza en todo el sector, pero bueno, son temas que hay que seguramente ajustar y aprovecharemos este nuevo próximo feriado largo que tenemos con el primero de mayo para ver de ir mejorando, ¿no? Entiendo yo que tampoco la solución va a venir de la noche a la mañana, estas son costumbres y hábitos que va a llevar su tiempo cambiar y modificar, pero bueno, está la obligación del Estado de intervenir y si hay que ser más severos con los controles y ser más severos con las multas, o mejor dicho, intensificar los controles y ser más severos con las multas, seguramente los llevaremos adelante y en estos próximos días le estaremos dando informaciones más precisas al respecto, pero vamos a intensificar estar atento al pedido suyo, todo lo que es el control de la higiene y la presentación en esa zona de... Exactamente, porque inclusive, inclusive en la curva de el portesuelo, cuando uno va subiendo hacia el portesuelo, en plena curva donde lamentablemente se cobró la vida hace muy poco tiempo, hace pocos días atrás, un joven en una motocicleta, en esa curva en el sector, digamos, de la bajada, ahí al Parque de los Lapachos, hay hace varios meses una familia de indigentes que están viviendo allí, en medio de los yuyos. Sí, los observamos, eso le dimos intervención nosotros a Desarrollo Social y creo que de ahí, de Desarrollo Social de la Municipal, ahí se lo derivó a la gente... A la gente de la Fundación Manos Abiertos. Sí. Sí, a familias, a Tierra y Hábitat y a toda la área correspondiente de la provincia. La verdad que no estoy al tanto de detalles de ese trámite, pero conozco perfectamente el lugar y a veces, bueno, la necesidad de la gente y la falta de vivienda que muchas veces tiene los lleva a cometer estas, a hacer estas ocupaciones, ¿no? Que no son legales, pero bueno, que también hay que entender que a veces hay alguna necesidad de algunas familias en parte de llevar adelante estas tareas. Entonces hay que, lo que sí hay que tratar de, hay que propender al orden, es decir, ver de cómo resolver el tema rápidamente, de manera tal que no ocupen ese espacio indebido y que también tengan garantizado su derecho a la propiedad o el derecho a tener una vivienda digna. Seguro. Ingeniero, pasamos a otro tema, pero que también tiene todo que ver con todo, ¿no? Porque esto es un efecto dominó, cada engranaje está actuando con otro y de esta manera funciona el mecanismo. El jueves por la noche le enviamos a usted, mediante nuestra producción, una primicia que salió desde este equipo periodístico, el equipo de MDB 2017, sobre la detención del incendiario de la mueblería de calle Pellegrini San Martín. Hace un instante estuvimos hablando con el dueño. Pero lo que llama la atención, no lo quiero involucrar a usted en el ámbito policial ni de las cámaras de seguridad, porque no es su área, lógicamente, pero sí tiene que ver el elemento o los elementos que utilizó este malviviente para provocar no solamente este incendio donde se perdió el 100% de todo lo que era bienes muebles dentro del local y toda la parte de lo que era papeleo, facturas y demás, sino que una semana antes este mismo sujeto, captados también por cámaras de seguridad, había provocado otro incendio en peatonal al Verdi. ¿Cuál fue el elemento que usa el delincuente para comenzar el foco ignio? Bueno, cartones, cartones que dejan los comercios en las peatonales, cartones que dejan los comercios en las calles de nuestra ciudad y cartones que seguramente fueron depositados después de que pasó el camión recolector de residuos y o en un momento de feriado donde no podría haber pasado. De esta manera nos damos cuenta que no solamente el no cumplir las reglas o no cumplir con la palabra, ¿no?, de no sacar la basura y demás, no solo perjudica la imagen de Salta, no solo perjudica, nos perjudica a nosotros a nivel turístico, sino que también gente como este sujeto, el señor, bueno, señor para decirlo de alguna manera, ¿no?, Pablo Aquino, utiliza estos elementos, esta basura que está en la calle, para generar dos incendios. El primero, sofocado rapidísimamente por todo el equipo de bomberos de nuestra provincia, el segundo, lamentablemente por la magnitud de semejante comercio, llevó mucho más tiempo y al día de hoy provoca que el comercio siga cerrado porque no puede volver a abrir sus puertas por cuestiones económicas y de refacción, con materia que usted conoce a la perfección. ¿Cuál es su punto de vista, su opinión al respecto? Bueno, acá evidentemente se trata, o muy probablemente ya las derivaciones que haga la justicia, es muy probable que se trate de una persona que no tiene, digamos que ya no tenga mucha conciencia de los actos que está generando, ¿no? La verdad que utilizar los desayunos como elemento para generar un incendio o provocar fuego es algo que evidentemente no entra en los cabales, no entra tampoco en las medidas o en los parámetros con los cuales uno puede organizar un esquema de trabajo de recolección. Se trata de un tema netamente de seguridad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer de la municipalidad? Nosotros sabemos que hay un desfasaje desde el momento que el comerciante retira sus residuos hasta el momento que pasa el camión recolector. Este desfasaje se produce porque, bueno, el horario de cierre de los comercios es alrededor de las 20.30 o 21 horas y el camión recolector pasa a partir de las 11 de la noche, 12 de la medianoche, cuando ya el tráfico ha disminuido sustancialmente, cuando la actividad se ha parado y no hay riesgo de que se genere un accidente porque sabemos que se tratan de camiones de gran porte. Entonces, esas dos o tres horas que se observa desde el desfasaje es la que a veces hace que tenemos que implementar algún sistema que evite, en primera instancia, mejore la presentación de la ciudad. En primera instancia, no observemos las bolsas depositadas, los cartones o lo que fuera en las esquinas de nuestras peatonales, en las esquinas del área del microcentro hasta que entre el camión recolector. Una de las alternativas que estamos analizando en la Secretaría de Ambiente y que hemos hablado con algunos consejales es la contenerización de esta zona del microcentro. Creo que puede ser una opción bastante interesante, como tienen otras ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, en la cual uno deposita todos los residuos en contenedores que se ubican, en contenedores móviles que se ubican en las esquinas, los cuales una vez que ha pasado el recolector son guardados en algún depósito para finalmente, y luego al otro día, al día posterior, son retirados para cumplir nuevamente su cometido. Correcto. Creo que esta podría ser una de las alternativas de solución para mejorar la presentación de la ciudad desde el momento de cierre de los comercios hasta que pase el recolector y también para evitar que algunas personas lo utilicen para las consecuencias como las que estás mencionando y que ha padecido el comerciante de San Martín y Peregrini. Entendemos que esta puede ser una alternativa en la cual se viene trabajando, ya se han hecho los análisis de costos, bueno, se están viendo las cuestiones legislativas y las cuestiones legales, pero en el transcurso, estimo yo, que en el primer semestre de este año ya tendremos la verdad al respecto como lanzando un plan piloto en la zona del microcentro que después se podrá ver extender en algunos lugares de la ciudad que también se consideren... Dos cosas que dijo Ingeniero, una me acaba de marcar y me rememora a cuando asumió el presidente Macri, el primer semestre, no prometamos semestre, es mejor, porque parece que trae mala suerte, y por otro lado las consecuencias, claro, lógicamente el ciudadano tanto salteño, el ser humano en general muchas veces no mide las consecuencias de sus actos, en este lado ni los comerciantes que dejan los residuos en la calle, ni esta persona que algún problemita mental debe tener para provocar incendios de esta manera. De hecho, el ser humano lamentablemente a veces pierde la capacidad de ver cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones, pero lógicamente, como le dije al inicio, cada acción conlleva o lleva a una reacción, y a la larga o a la corta se termina comprobando. Ale Parada, tenías alguna consulta. Sí, quería consultarle, Ingeniero, dentro de su égido, como es la Secretaría de Medio Ambiente, ¿tienen ustedes facultad como para controlar o sancionar, por ejemplo, ya sea por a través de la EMT, al transporte público de pasajeros? No, no tenemos competencia específica nosotros de la Secretaría de Ambiente, en el caso del transporte público está la Autoridad Metropolitana y también está eventualmente Tránsito, digamos, la Dirección de Tránsito que depende del Secretario de Gobierno. Digo esto porque, por ejemplo, el Corredor 7 que va a San Lorenzo, me tocó vivirlo personalmente, que estaba repleto de turistas el día martes pasado, repleto de turistas que van a San Lorenzo, realmente daba vergüenza ajena el estado de higiene que tenían esos colectivos. además de poner unidades que son ya, por decir y llamarlo viejas, obsoletas, a eso sumado la cantidad de tierra y barro acumulado, se ve que no hacen la limpieza como tienen que ser los vidrios totalmente blancos, pero no por solamente la tierra, sino porque parece que lo mangrean así nomás y se vuelve a pegar la tierra sobre el vidrio. Yo creo de que si vamos, somos una ciudad turística y más, la gran afluencia turística que tuvimos en esta semana con respecto a Semana Santa que hemos superado todas las expectativas, deberíamos empezar a tomar cartas en el asunto, en estas pequeñas cosas que después se transforman en grandes problemas, ¿no? Sin lugar a duda, sin lugar a duda la higiene tanto de la ciudad como de la, cuando me refiero a higiene me refiero interna y externamente, a nosotros desde la municipalidad tenemos una competencia sobre lo que es el espacio público, sobre las veredas, los peatonales, pero esto, la cultura ambiental y los hábitos son inherentes a las personas y seguramente se tiene, se practican o no se practican tanto dentro de una misma casa como cuando uno sale a la calle. Lo que quiero decir con esto es que la persona que arroja o no respeta la higiene de un espacio público es muy probable que tampoco lo haga en su propio domicilio y es muy probable que tampoco lo haga cuando esté subida en un transporte. Lo que sí hay que exigir a las empresas que cumplan con las medidas de limpieza, que tengan las unidades en condiciones, porque ahí sí hay un tema ambiental. Si nosotros tenemos vehículos obsoletos, como mencionaba, o vehículos que no están en las condiciones mecánicas, sobre todo en las cuestiones de motores, además de la inseguridad que esto genera o de la potencial de accidentes que se pueden producir, pues seguramente aumenta los niveles de contaminación por los escapes de hidrocarburos. Entonces, si hay un tema ambiental por lo cual nosotros podríamos intervenir y exigir también el cumplimiento, al menos en este aspecto de las cuestiones mecánicas. Además, hay otro tema. Si la unidad de transporte público no se encuentra en condiciones apropiadas de higiene, hay un tema de salud. Hay un tema de salud porque hay mucha gente que está utilizándolo y cuando no hay higiene, la primer consecuencia es que afecta a la salud. Entonces, hay un área de salud, o sea, salud pública de la provincia, o desarrollo social de la municipalidad, también tiene la injerencia necesaria para poder exigir al organismo competente. Cuando nos vamos a decir al organismo competente, es el específico que hace el contralor. Pero bueno, aprovechando tu comentario y que tenemos reuniones previstas con el secretario de gobierno, le voy a transmitir estas inquietudes para mejorar. Todo esto hace que... Otro tema muy importante, turismo. Así que también se puede involucrar el secretario de turismo porque hace a la presentación de la ciudad y hace a una de las industrias más explotadas en nuestra ciudad, como es la turística y como es en todo el norte del país. No tenemos que tener una presentación adecuada si queremos seguir mejorando, manteniendo y mejorando la posición de Salta en este aspecto, tanto en el país como en el mundo entero. Exactamente. Y una frase con la cual cerraba el primer bloque de este programa, ingeniero. Aspiramos a que ya, de hecho, lo somos, a ser una ciudad de primer mundo, pero nuestra mentalidad todavía se ha quedado... No digo generalizar, porque no todas las personas somos iguales, pero nuestra mentalidad se ha quedado en el 1800 y no entendemos que la evolución no es solamente por tener edificios más modernos o calles más limpias o bien nuevos asfaltos, sino que también la evolución pasa por el cerebro, directamente por la cabeza de cada ciudadano y el poder vivir cada día sabiendo que estamos dando un paso para avanzar, un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás. Pero lamentablemente parece que hay gente que no lo termina de entender y a los hechos me remito a lo que fue jueves y viernes en Salta. Bueno, sí, ojalá que mejoremos en ese aspecto y hay que trabajar mucho otro gran rubro que es la educación. La educación, la concientización sobre todo con los más chicos, sobre todo con los jóvenes, es algo interesante para poder tener este futuro, en el futuro poder contar con una sociedad que tenga otro tipo de comportamiento, que tenga otro tipo de pensamientos y que vayamos mejorando, mejorando esta situación, porque entendemos que hay una generación o ciertas edades que ya cuesta mucho más ir modificando hábitos. Pero si nosotros trabajamos con los niños y inculcamos estos valores ambientales, la necesidad de mantener la higiene, de cuidar la energía, seguramente en los próximos 5 o 10 años tendremos una sociedad acá en la ciudad mucho más positiva desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista higiénico. Secretario, muchísimas gracias por esta extensa, como siempre, cómoda conversación, amplio como siempre, listo para cualquier pregunta. Así que desde acá de la producción, de realidad, muchísimas gracias por esta comunicación. Y no se me vaya del aire, que yo me quedo en privado un minutito con usted, ¿cómo puede ser? Pero cómo no, con todo gusto y el agradecido soy yo por darme la posibilidad de expresarme en este mes. Bien. Muy bien, vamos a una breve pausa cuando ya pasaron 53 minutos de las 15 horas y continuamos en esto que es MTV 2017. Arquigrafía, letras corpóreas, rotulación y gráfica vehicular, carteles de obra, placas profesionales. También hacemos tratamientos de vidrios. Teléfono, 0387-439-3608. Arquigrafía, las margaritas, 154.